El presidente de la Generalidad de Cataluña, Carlos Wichmann, comparecerá este martes en el Parlamento para informar sobre la situación política actual. En una sesión en la que podría declarar la independencia, Wichmann señaló que se aplicará la ley que ampara la separación si una consulta muestra una mayoría favorable. Al respecto, el gobierno de España advirtió que tomará medidas si se declara la independencia, aunque no explicó cuáles. La independencia de Cataluña no será reconocida e inmediatamente llevaría su salida de la Unión Europea, advirtió este lunes el gobierno de Francia. Además hizo un llamado al diálogo para superar la crisis y retomar los argumentos de España sobre la consulta de separación, que dijo es contraria a la Constitución y no hay ninguna forma de comprobar su calidad, pues no se verificaron las listas de electores, ni el desarrollo de la votación, ni el recuento. Agregó que España debe reconsiderar reinventar su sistema institucional, ya que permite que las regiones puedan decidir su destino de forma autónoma. Joaquín El Chapo Guzmán pasará el resto de sus días en prisión, así lo pronosticó el ex jefe de operaciones de inteligencia de la DEA, Jack Riley, al analizar la situación jurídica del que consideró uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Recalcó que por la experiencia que tiene en el manejo de ese tipo de casos, durante todos los años que trabajó en la DEA, tiene la plena confianza de que El Chapo Guzmán no recibirá ningún trato favorable y recibirá una sentencia de al menos una cadena perpetua por todos los delitos que se le imputan. La tarde de este sábado, se registró un nuevo atropello masivo en Londres, Inglaterra, cuyo saldo fue de 11 personas lesionadas, ninguna de ellas de gravedad. Lo anterior cuando el conductor de un vehículo se subió a la acera cerca del Museo de Historia Nacional y comenzó a derribar a los peatones. El autor del atropellamiento fue detenido, sin embargo la policía de Inglaterra confirmó su liberación bajo investigación, ya que descartó que se tratara de un atentado terrorista y señaló que fue un accidente de tránsito. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, aseguró que la economía de su país ha mostrado un crecimiento correcto en lo que va de 2017, a pesar de la escalada de sanciones de Estados Unidos y sus aliados. Lo anterior, de acuerdo con el mandatario norcoreano, se debe a la fortaleza de su autosuficiencia para impedir las atroces intrigas de las sanciones y evitar una guerra nuclear.